A ti te estoy vigilando desde hace un tiempo pa' acá Y vengo, y vengo yo sospechando De que usted me está engañando ¿Cómo? De la esquina, de la esquina Y a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos han sido los mismos que a ti te han mirado el agua Y ahora te ves descubierto y se te olvide nadar Y ahora te ves descubierto y se te olvide nadar